Si baila y me toca con las ganas Así te quería agarrar puerca, cochina, marrana, cerda Muy mal, muy mal, ay ya, eres una colosa Ve hasta donde has llegado, tú querías ver esto, colosa Perca, perca, cochina, nananana, más cochina que el agua, perca Te paso, te descubrí, ah, te descubrí, oh, colosa Señoras, mi hija está valiendo, bato